Segunda Ahí nomás Ahí nomás Ahí va López Ahí va López Ahora que atreve Aníbal Que atreveve 5 Aníbal Mira atrás No sale Aguantala Aguantala Ahí va Sí, sí, Sergio Dale Dale Vamos, Sergio, vamos, vamos ¿Qué es el trapito, no? ¿Eh? ¿El trapito? A los dos, sí Vamos, ¿le Supposed? ¿Eh?